Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un capítulo más de este Ghost. Continuamos donde lo dejamos, vamos a ver el previous y le ve que nos cuenta Ghost. Agente, Coder, quiero que desencriptes las comunicaciones de EVA-13 y descubras el paradero de Jacker, prioridad absoluta. Ahora que tenemos la prueba definitiva, ¿qué hacemos? No podemos seguir trabajando con Ghost, es un maldito ordenador con patas. Un ordenador que nos está ayudando. Y ahora, el desenlace. Vale, pues continuamos por aquí. Teníamos la estructura de magma que le habíamos cogido en el capítulo anterior, que no me convence demasiado, pero bueno. Me asusta, o sea... Por cierto, creo que no he probado a disparar, pero nada. A ver, quizás... Un segundo aún, a ver si ya tengo aquí las estrellas y el tonto. No. Estaba llevando por aquí a Ghost o algo, por encima. Con el tema del láser, no. No. Pues nada. No. Vale. Vale, pues estamos en esta habitación y... Supongo que habrá que controlar a alguno de esta gente, ¿no? Vamos a echar un vistazo primero, a ver qué hay aquí en este lado. Y si no, volvemos para el otro. No. Tengo el arma, pero... Con este... Con este muñeco, o sea, no usamos a Ghost. Por aquí hay una puerta. De momento el arma no voy a activarla. Es muy lento esto. Ahí hay una conversación. Yo no sé si por aquí tengo que venir con Ghost, ¿eh? Quizás me esté adelantando algo. Voy a volver para atrás. Voy a subir por el ascensor, a ver si por ahí puedo hacer otra cosa. De todas formas, había otro camino. Es que no puedo ver el mapa. Pero había otro camino también. A lo mejor tengo que entrar por ahí. A lo mejor ese camino me lleva hasta aquí o algo. Puede ser, ¿eh? Puede ser que sea eso. Que este camino me acabe llevando hasta aquí el otro camino. Y lo que haga sea abrir esa puerta que nos haga falta para poder llegar a aquí o algo. Es simplemente una unión de caminos o algo así. En realidad hasta parar esto es lento para intentar descubrir... Sí, estrellas por aquí. Vamos a subir simplemente por ver lo que hay. Mira, aquí hay una tienda, ¿eh? Para que no pueda entrar. Voy a intentar hacer lo que digo. Voy a intentar dejar a este tío aquí y voy a intentar con Ghost volver por la otra zona. Que es por aquí. Vamos a la impresora. Que asusto, me llevo. Vamos allá. Y vamos a irnos a este otro sitio. A ver si a este comunicado con el otro. Vamos a llamar a gente. ¿La tierra? Ah, no. Que tenemos que seguir más a la derecha, claro. Vamos a hacer la alarma. Alarma nivel 5. Yo desactivo la alarma. Tú como si estuvieras en tu casa. ¿Por qué estoy muerto en el portapuerto? Ah, el veneno, eso se me da. Una de ellas era venenosa, como se diga eso. Corrosiva, no sé exactamente qué tipo de daño es. La verdad es que hacer alarma no es muy complicado. Pero es que no veo si me pegan o no. No sé. Qué diferencia, eh. Cuando estamos por aquí, esto es un reto, ahora ya. Y cubitos por aquí, vale. Que perderemos seguramente cuando muramos, pero bueno. Hay una tienda, ¿qué hay en esta tienda? Que para hacérmelo. ¿Timuar? Ah. Bueno. De ellas han de continuar, ¿por qué no? De ellas han de continuar, ¿por qué no? Estás programada para activar alarma. Esperemos que bien mueve, eh. ¿Qué? Es que es una serie. Tengo el cañón, ¿qué? Tengo el cañón por aquí arriba. Por lo que vengo por arriba. Llevo en cubos. A ver si contienen los cubos. Vale, mis aliados. Los que están ahí arriba van a morir seguramente, los mis aliados. Pero bueno. Sí. Ya cae uno. Me va a tomar la costa medio para abajo conmigo. Ahí viene. Alarca desactivado. Wow, Chase. Vale, aquí lo que no hemos traído es la estrella, ¿verdad? Todavía, no. A ver, un momento el mapa. No. A ver.... A ver, la que se puede todavía. Vale, aquí lo que no hemos traído la estrella, ¿verdad? Vamos a probar con Ghostrunner por el centro o algo Por esta zona Vale, pues Otro arma de no ser muerta Bueno, que la sacaremos Esta gente enterendo hace no me hacen daño Ah, pues sí que me hacen daño Pues... La verdad que la protección cuerpo a cuerpo Bueno, claro, es protección, no es inmunidad Vamos a tirar aquí un cañón X Una cara de limpiar la zona Lo malo va a ser la parte de abajo Porque si me tira aquí Bueno, en realidad también tengo protección contra la presión Y la idea es que me lo da Claro, suponía que si me pongo ahí posiblemente salgan las estrellas Bien, esta la he averiguado ahí Recordemos que todavía tengo un puntito por ponerme Por si hace falta para los propulsores o algo Uff, esto no puedo dar Estamos llegando... Sí, yo creo que sí Que esto se va a comunicar con esto, ¿eh? Ok Vale, pues alarma con láser ¿Vale? Alarma nivel 9 No sé si este acero vendrá por el suelo, ¿no? Vamos a durar a haberlo mirado antes No, solo va por el techo Vale Vale, mientras sea así Ya no Estas ayudas Me asustan también cuando bajan Vamos a durar el techo Una limpieza, bien No, están matando a nuestros amigos No Llevaremos esto por si acaso Oh, cuidado Uy, eso es nuevo, ¿eh? Tiene pinta de hace pupitas Vale, ya tenemos otro el cañón aquí recargado Vamos a durarlo Ahí, aquí se va a durar Vale, esto me está dando No sé lo que era Claro, me está dando Por cierto, no me he vuelto a activar, ¿no? No, no he vuelto a activar estas cosas Es cierto Desde que estuve en uno de los Los túneles Sí, no he jugado por aquí a entrar Ahí en el siguiente Y tampoco A lo mejor tengo que tocar la cosa esta No Nada, no sé cómo hacerla Un momento para cañón Sí, ¿por qué no? Ah, qué malo he tirado Bueno, sí, pero le he dado a los dos He tirado fatal, la verdad Le he tirado por aquí He apuntado muy mal Ah, mira, pero también le he dado a los que estaban ahí Voy a probar si por un casual Supongo que no está buscando las estrellas Está buscando las estrellas, en realidad Wow, es una rara Otra arma Hay una puerta, ¿no? Y esto sigue subiendo Vale Vamos a hacer alarma Y de nuevo Y ahora veremos que hay la puerta después De hecho, podría entrar ahora la alarma, ¿eh? Oye, voy a probar Eso es una cosa Ah, cerrarlo, vale A ver, a ver si eso va a ser lo que activo de las estrellas de aquí ¿Vale a estar a entrar en la puerta? Oye, bueno Pero es que la curación por los cubitos Y el doble de cubitos Es también Genial No estoy en verdad bien, ¿no, eh? No, 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 no No, no, no No, no 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 ¿Será que los robó esto? No es que no hay demasiado daño Pero... ¿Qué está ahí? No es que nada Yo creo que son esos Son más bien saebol, ¿no? Ah, mirad La estrella también Vale ¿Puedes atrás, estrellita? Otro sitio que no tengo que volverlo Ah, se me ha ido Ah, se me ha ido O sea, de cubos O sea, de cubos O sea, de cubos Esto conecta con esto Voy a quitarme Estas cosas que aquí Este sitio nuevo no me fío nada Vale, ya hay algo detrás Vale, menos mal que mi drone es Bueno, me decía que tiene buena puntería Pero algo han fallado Vale, ahí está la puerta Voy a terminar por aquí si hay algo Uy, eso no activará Uf, menos mal que eso no daña la tubería Vale, ya que estamos vamos a guardar partida Tengo que ahora que es, no sé si... Vamos a continuar un poquito más Vamos a ponernos esto Y seguimos por aquí Houston, he encontrado algunos robots científicos Parecen estar fuera de servicio Buen trabajo, Ghost Gracias, Booger ¿Dónde está Jackal? Su madre acaba de llamar Veamos el registro de llamadas en esa fecha Demasiados Filtremos por mamá No es suficiente Está hablando con ella Bueno, intentando no perder los nervios La pobre mujer se rompió la rodilla la semana pasada Y está insoportable Mamás con rodillas rotas en esa fecha 2048 Ya te tengo Sí, Coder Jefe Casi todas las comunicaciones entre Jackal y Eva 13 estaban encriptadas Con un algoritmo cuántico no determinista Imposible de desencriptar Casi todas Sí, jefe Hay una comunicación de voz hecha por un tal Booger Parece que olvidó encriptar la comunicación He conseguido saber que la madre de Jackal Llamada Helen Dorson Está en el hospital Ypsilon Por una rodilla rota Habitación 314 Excelente trabajo, Coder Eso será suficiente Gracias, jefe Y ahora, Jackal Vamos a ver cuánto quieres a tu madre Vale, parece que nos han descubierto algo, ¿no? Ya nos han podido rastrear Aquí también tenemos estrellas, ¿verdad? Sí Pero en esta zona hay estrellas en todos los mapas Sin embargo, la del abajo, ¿cómo se dice? La del... De Guace Había zonas en las que no había estrellas siquiera Vale, pues vamos a ir dejando el vídeo por aquí entonces Espero que os haya gustado Y como siempre digo, nos vemos en próximos capítulos Hasta luego